Fuerza, Manu, eh. Gracias, sí. Aquí, bienvenido, Manu. Ah, sí. Se volvió loco. Y él está haciendo murales dentro. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que paga, el tiempo se me fue a tardar Si, si, como el Roacham en la casa improvisando la marraqueta, una vez más la fiesta puede continuar, no nos vamos a detener jamás este gran maestro está acá, y toda la raza se puede alucinar, ayer muy bien, hoy día también el Manucham está acá, la raza quedará por siempre alucinada, ya, ya, gracias Manu Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza Esta bomba, esa mina y esa tita y ese mar ese paramilitar son propiedad del señor Matanza Sigue, sigue, ponla, ponla Esa niña la otocada, el hotel y el billar Esa chica que se tapa por los burbas La vida es la propiedad del señor Matanza Esa ciudad es la propiedad del señor Matanza Esa ciudad es la propiedad del señor Matanza No es nunca, con el señor Matanza No es nunca, con el señor Matanza Esa ciudad es la propiedad del señor Matanza Esa ciudad es la propiedad del señor Matanza que ha estado el señor Matanza que es una plena para un señor matanzo que es una plena para un señor matanzo a veces grabación exprés él ya se queda a mezclar